Bienvenido, ¿cómo estás? Estamos fríos, pero él está calientico, calorcito. Llegaste a meterle calorización a esta vaina. Bienvenido al break. Eso, ¿eh? ¿Baila salsa? No, pero largo, largo de feo. Pero le hago lo que sea. Lago de feo. Me encanta, me encanta este festival de la segunda vez que estoy y tiene algo como que muy, no sé, como muy casual, pero es sin perder como la magia, el glamour y demás. Se me hace bien padre. Lo estábamos diciendo justo antes, es el único festival que te permite conectar con el público. Sí, como que hay algo muy casual, como muy personal. Muy Toronto. Muy personal, sí. Bueno, y hablando de lo personal, queremos saber lo personal que te tomaste este personaje y lo que aprendiste, porque a veces yo creo que como actor tenemos que recordar mucho de nuestra historia para poder volver a ese momento de la historia. Este, a ver, pues nada, yo estoy feliz, acabo de ver la película maracana, porque lo dudé. O sea, la vas a ver ahorita dos veces. Por segunda vez. Porque la verdad es que dudé de Rodrigo, que no me escucho, pero lo dudé. Porque es una novela tan compleja que dije, y lo han tratado de llevar al cine y que dije, ¿cómo le va a ser, no? Especialmente siendo su primera novela y la verdad es que es un trabajo espectacular y, no, nada, yo me siento súper orgulloso de poder, pues trabajar con él, de poder interpretar a Pedro Páramo, algo tan, pues no sé, a mí, para mí esta novela es algo muy personal. Yo soy de Jalisco, este, nacimos con la novela, este, entonces fue algo, nada, bien, nada, muy orgulloso y contento, estoy bien, bien orgulloso de la película. Y la historia, o la escena que tiene Pedro Páramo, ella ya casi muriéndose y le está diciendo todo lo que ha sufrido por ella y demás, y todo lo que le ha esperado, todo el tiempo que le ha esperado y demás, pues sí, me rompe el corazón un poco y yo creo que esa es la escena más bonita. Yo quiero saber, ¿algo tiene en común Manuel a Pedro Páramo en este personaje? ¿Aparte del bigote? Este, híjole, no, 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 es, no, creo que no, digo, a ver, todos los personajes cuando los interpretas, creo que, al menos yo como trabajo, pues tienen que tener tu esencia y es algo, eres tú, ¿no? Pero, no, era un hijo de latiznada. A todos los que están viendo Ray TV les mando un besote desde Toronto, gracias por vernos y nada, besos. ¿Aparte del bigote?